Buenos días, vamos a ver en esta breve videoexplicación cómo descargar una tabla de datos estadísticos sobre vuestro pueblo. Vamos a suponer que es Barbate, entonces aquí tenemos varias opciones, mapas, datos georreferenciados ligados a puntos concretos del territorio y a nosotros nos interesa estadística. Aquí vemos los distintos temas que tenemos disponibles, hay un montón de datos y vamos a ir a población en este caso. Aquí tenemos todas las temáticas disponibles dentro de población. Importante, como queremos los datos de nuestro municipio, pues queremos que en el ámbito esté la M, porque la M indica municipio, la C comunidad, la PR de provincia y la M de municipio. Por ejemplo, estos datos que están aquí, estadísticas de divorcios, pues no tienen datos municipales, porque falta la M. Entonces, nosotros vamos a elegir este primero que sí tiene datos municipales. Además, son las cifras oficiales de la población municipal. Estamos aquí en los datos, nos interesan los datos detallados en su última versión, su última fecha. Entonces, vamos a 2020 y vemos que tienen datos desde el 96. Entonces, podríamos ver la evolución, por ejemplo, en este caso de la población de Barbate en los últimos 24 años. Vamos a 2020 y aquí tenemos el padrón municipal de habitantes en cuanto a toda la comunidad, todas las provincias. Nosotros insistimos que queremos municipios. Y, por ejemplo, vamos a elegir población por municipio de residencia y país de nacimiento extranjero según sexo. Veo interesante saber en vuestro pueblo cuántos extranjeros viven y de qué lugar vienen. Entonces, le damos a Cádiz y vemos todos los municipios de la provincia. En este caso, ¿dónde está Barbate? Aquí está Barbate. Vemos que en Barbate hay como 300 extranjeros de Europa y hay 350 de África, del continente africano, de los cuales 318 son de Marruecos, curiosamente hay 215 de América. Estos datos son bastante detallados. Incluso vemos que hay también, me parece que esta es la línea de Barbate, hay una persona de Pakistán, de Uruguay hay otra persona. Hay mucha información disponible sobre vuestro pueblo. Bueno, ¿cómo descargamos esta tabla? Pues nos venimos aquí, bueno, se podría filtrar, ¿vale? Vamos a filtrarla. Vamos a filtrarla porque a nosotros lo que nos interesa es Barbate. Pues con esta opción, este icono, desmarcamos todos los pueblos y marcamos únicamente el que nos interesa. O sea, podemos marcar Barbate, por ejemplo, y Bejer de la Frontera y Conil, por ejemplo. Bueno, Zahara, ya que lo tenemos aquí cerca. Y vamos a buscar Conil, ¿dónde está Conil? Conil de la Frontera, ¿vale? Y así, de esta forma, podemos comparar. Ejecutamos la consulta y ahora aquí nos muestra los datos de los municipios que nos interesan, ¿vale? Entonces vemos, por ejemplo, que Barbate, que figura aquí en la primera fila, pues tiene 300 extranjeros europeos que viven en el pueblo. Tenemos 350 que vienen de África. Vemos que de los europeos predominan sobre todo los alemanes, que hay 98, y los del Reino Unido, 67. Y vemos que de los africanos predominan las personas que vienen de Marruecos. Hay también 200 personas que vienen de América. Vamos a ver. Las personas que vienen de América, vemos que mayormente vienen de Argentina. Y de Asia, sin embargo, tenemos 30 personas, 31. La mayoría son... provienen de China. Aunque tenemos, por ejemplo, una persona de Pakistán, ¿vale? Y tenemos aquí también 4 de Oceanía, ¿no? De Australia y la Polinesia. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo descargamos estos? Pues, esto... Para descargarlo, no ponemos descargarlo... Sí, aquí, perdón. Aquí vamos a exportar a Excel, que es el programa de hoja de cálculo. Y lo vamos a guardar. Lo guardamos. Yo lo voy a guardar en descargas. Y lo guardo como... Hay que ponerle un nombre representativo. Ponemos acá, datos, población... Vamos a poner barbate y entorno. Muy bien, ya lo tenemos descargado. Podemos ver en el disco duro dónde está exactamente la descarga. En este navegador que yo tengo, dándole al botón de descarga. Puedo abrir la carpeta en la que se ha descargado. ¿Vale? Aquí tenemos el... Vamos a poner esto bien. Centrado en la pantalla. Aquí tenemos el archivo. Vamos a abrir este archivo desde LibreOffice Calc. Yo lo tengo aquí, en un acceso rápido. Y abrimos con el icono de la carpeta. Sabemos que en descargas. Y ECA, datos, población, barbate y entorno. Y aquí tenemos nuestra tabla con los datos descargados del Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Espero que os haya servido la videoexplicación. Y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.